La diabetes es una enfermedad crónica que consiste en la incapacidad del cuerpo para regular adecuadamente el azúcar en la sangre. Entre los síntomas se encuentran fatiga, aumento de sed, mucho apetito, pérdida de peso y cicatrización demasiado lenta. La diabetes puede controlarse con tratamiento médico para evitar que se agrave con el tiempo. Sin embargo, evitar el sobrepeso, comer de forma balanceada y hacer ejercicio con regularidad, también disminuye la probabilidad de vivir con diabetes. Y recuerda, ya sea que tienes esta enfermedad o que quieras prevenirla, el control está en tus manos. Vive TV Vive TV ¡Gracias!